JD Producciones y Canal 1 presentan En carne propia, por cortesía de Farmacias Keila Cada 5 dólares en compras recibirás un cupón Para que participes en el sorteo de un auto 0 kilómetros 10 televisores, 10 minicomponentes y 10 antenas de DirecTV Farmacias Keila, honestidad, salud y trabajo Gran sorteo jueves 27 de febrero del 2020 Aplica restricciones Comercial Ceballos, toda una gama de artículos Para su hogar, electrodomésticos Televisores de las mejores marcas Motos en todos los modelos Vistas y a la moda con Comercial Ceballos Comercial Ceballos con el ofertazo diario Venga, que aquí usted obtendrá todo lo que necesita Con crédito directo Comercial Ceballos ubicado en La Matriz Guasmo Central Cooperativa Carlos Castro El Sur, Cooperativa Guayas y Quil En Guasmo Sur, Cooperativa 26 de Abril También en Portetre y La Quinceava Comercial Ceballos, su mejor opción Ancisa, el supermercado de carnes más popular de Guayaquil Le invita a disfrutar del carnaval Adquiriendo espomas y globos a precios de promoción Además, encuentre promociones especiales en artículos de limpieza Y en productos de primera necesidad En el mes del amor y de la amistad Disfrute de las mejores carnes en combo Encuéntrenos en Ayacucho 937 Entre 6 de Marzo y Guaranda ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición estelar de En Carne Propia Les saluda José Delgado Estamos ya a las puertas Prácticamente iniciando lo que es el feriado del carnaval Pero nosotros estamos aquí para llevarles a ustedes Esas historias diferentes Que hacen noticias Que se viven en el mundo urbano Y también en las grandes ciudades Y vámonos precisamente con lo que les tendremos en breve Vean ustedes este vehículo Estos carros ingresando Nada más ni nada menos que a un lago Se convierten en carros anfibios ¿Qué? ¿Cómo hace ese carro para mantenerse a flote en el río? Se lo contaremos en breve aquí en Carne Propia Y también una mujer que presuntamente se había llevado un celular Fue atrapada en el centro de Guayaquil En medio de un problema que se armó Donde hubo de todo Empujones, golpes y reclamos Los detalles ya mismo aquí en Carne Propia Ya arrancamos el programa indicándoles lo que ocurrió cerca del seguro social En el centro de la urbe Cuando varios taxistas informales tuvieron un altercado con los taxistas amarillos Todo empezó porque supuestamente los amarillos invadieron el lugar que ellos ocupaban Se lo contamos Esta lama dijo sentirse indignada Pues según ella, su grupo de taxistas informales Los formales le estaban dejando sin trabajo Ahora los taxistas vienen y se ponen a mesa puesta Sin haber luchado, sin haber hecho nada No me parece justo porque todos necesitamos vivir Todos necesitamos trabajar Y no es justo que porque ella vende una tarjeta a 10 dólares a 5 dólares Ella se pueda vender y eso no es así Aquí Ecuador es sin ley Aquí ley es el que tiene plata Y el que no tiene plata es maltratado, botado y golpeado a la vez Al reclamo de ella se unieron más conductores Que reiteraban que el sitio donde ahora estacionaban los taxistas del gremio amarillo Les había pertenecido a ellos por años Permiso que no tienen señalizado Nos vinieron y nos atropellaron aquí con 4 puestos ¿Cuántos años han estado aquí? Tenemos yo 5 años en total Yo tengo un año Pero en realidad ellos recién se vinieron aquí a adueñar de la base Atropellándonos, no tienen los permisos No tienen licencia profesional Porque hace días se llevaron un carro preso Porque no tienen licencia profesional ¡Fuera amarillo! ¡Fuera amarillo! Hay algunos conductores de taxi amarillo que no tienen licencia adecuada para conducir el taxi amarillo Antes de ayer se llevaron un taxi amarillo sin placa de ahí de la esquina No tienen permiso, no tienen nada En el mismo sitio señalaban una mujer a quien la acusaban según ellos De ser una de las dirigentes del grupo amarillo La señora trataba de evitarlos, pero fue en vano Le pegaron, le maltrataron, le plumaron La señora que le estaba recién una vez Una semana de embarazo La señora ¡No sea mentirosa María! La señora no La pegaron, le sacaron sangre todito ¡No! 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 Padre Dios, ¿por qué yo se le digo? ¿Por qué yo soy aquí fundadora? Sí, pero no Yo hice Pero le pegaron, le maltrataron todo Aquí se votaron como al pelo Ahorita tienen amenazados a mí Cuando que quieren trabajar con ellos Por eso yo no me trabajo con ellos Con nadie Ya Yo no me quiero trabajar ¿Y esto no se va a quedar así? Aquí tienen amenazados Quieren votar de aquí, de mi paz Y así me votar Tú no sabes, no se mete En el sitio de mención estaban estacionados algunos taxistas amarillos Quienes consideraban fuera de lugar el reclamo de los informales Pues ellos decían tener permisos Y estar regulados por la autoridad de tránsito No tengo yo ningún conocimiento de lo que están reclamando Tiene que hablar con el presidente de la cooperativa Vaya a la cooperativa Aquí no hay nada Aquí hay... Sí, de agosto La cooperativa Pero usted sí tiene licencia Claro, si no, no puedo yo entrar a matricular Yo matriculo casi ¿Qué es la licencia si tiene profesional? Pregúntale la licencia si tiene profesional El permiso que tienen, pídale El permiso del piso que tienen aquí Que nos insultan, nos atropellan con nuestros hijos Ahí está la señora Que di que no A ver, aquí no hay ningún inconveniente Señor José Delgado Aquí estamos con el permiso autorizado de la ATM Aquí está mi permiso Usted como lleva reportes a las unidades La que es el gremio amarillo Usted sabe que están sacando base con permiso Aquí uno que se está poniendo aquí por poner ¿Sí? Según testigo en los últimos días Estos enfrentamientos se han venido repitiendo con frecuencia Los unos no quieren aceptar la presencia de los amarillos Los amarillos por su parte no quieren moverse En todo caso, ojalá que esto se solucione Por el bien de ustedes Que tienen derecho a trabajar Y obviamente los tax amarillos Pero realmente eso debieron haberlo hablado Debieron haberse puesto de acuerdo Es que ellos nunca se pusieron de acuerdo Ellos vienen y se meten Y nos tratan mal y nos botan a nosotros Y ellos se quieren quedar a vaca Y los cinco años que nosotros hemos luchado para acoger aquí a pueblo ¿Ah? ¿Qué es? Entonces ellos si vienen a llenarse los carros y se van Mientras nosotros estamos seguidos y perseguidos Otra palabra, ustedes se comieron las verdes Nosotros comimos las verdes buscando pueblos Y la madura Ellos no se están llevando ¿Qué ha pasado, caballero? No sé aquí, no sé Yo estoy aquí, me mandaron a estacionar una aquí para comer pasadero Para trabajar ¿Tiene licencia? ¿Tiene licencia? Obvio, obvio, si tengo licencia profesional No es que sea nada, sino que por si la mosca, déjeme ver Ahí está la licencia Ahí está, vea Profesional Porque en otra ruta, porque en otra línea Se meten aquí y van por el mismo recorrido que nosotros hacemos Por la misma ruta que nosotros hacemos Cobardes, pocos hombres, luchen Hemos cumplido nosotros con escucharlos Y obviamente tener un criterio Será la autoridad respectiva la que definitivamente tomen las decisiones pertinentes Que vayan en bien de la justicia común Este botón demuestra lo que ocurre en ciertos sitios Donde las calles son disputadas como si fueran propiedad privada de grupos de conductores regulados y no regulados Que solo dicen querer trabajar para llevar un pedazo de pan a su casa Y parte de los hinchas de Barcelona que sufrieron un accidente de tránsito Aún se recuperan en casas asistenciales peruanas Es decir que el feriado la pasarán allá Los familiares de las víctimas exigen justicia Mientras el gobernador del Guayas coordina acciones para tratar de ayudar Se lo montamos La hinchada del Barcelona continúa de luto En los últimos días estas escenas se han repetido en Guayaquil y en Quevedo Donde familiares y amigos les dieron el último adiós a los seguidores del club torero Que fallecieron tras accidentarse en una carretera en Piura, Perú Como se sabe en ese siniestro fallecieron siete hinchas El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte Coordinó la repatriación de los cuerpos y el traslado de los heridos El representante del Ejecutivo se trasladó al lugar de los hechos Para personalmente supervisar las acciones de socorro Por pedido del presidente y del vicepresidente nos desplazamos hacia el Perú Gracias al apoyo de la Policía Nacional Pudimos viajar también acompañados del vicepresidente de Barcelona Para dar atención a todas las personas que estaban, digamos, víctimas de esta tragedia, de este accidente Quisiera también expresar mi solidaridad con toda la hinchada del Barcelona Sporting Club Sin lugar a dudas el fútbol ecuatoriano está de luto Los pasajeros están siendo revisados aquí apenas llegan Y según el diagnóstico se los envía al hospital del Guasmo Solo uno ha sido enviado al hospital Guayaquil La fiscalía peruana investiga las causas que llevaron a que el vehículo caiga en un abismo de 25 metros Que provocó el deceso de 7 hinchas y más de 20 heridos Algunos de los cuales aún permanecen en casas asistenciales de Perú El gobernador Pedro Pablo Duarte, quien ha estado al frente de coordinar la acción de ayuda a los afectados Sostiene que el gobierno nacional ha dispuesto que todos los ministerios trabajen en conjunto para ayudar a las víctimas Como lo dijo el señor vicepresidente En la noche llegan buses gestionados por la cancillería ecuatoriana Gracias al canciller José Valencia Llegarán en la madrugada muchos de ellos también igual que este operativo Estará respaldado por el Ministerio de Salud con sus ambulancias El conductor y su acompañante habían intentado huir Ambos fueron apresados Insisto, resaltando el buen trabajo también de la policía peruana Ambos están presos, ellos intentaron huir Es una tragedia que enluta la hinchada más numerosa del país En Ecuador se exige justicia Mientras en el Perú el conductor y el asistente de la unidad serán sometidos a juicio Algo que mantendrá pendientes a los familiares de los afectados El Comité Permanente de los Derechos Humanos en Ecuador Han ofrecido su ayuda a los hinchas, a los familiares de los hinchas de Barcelona Que fueron víctimas de este accidente Y sostienen que debe haber una comisión técnica, legal Para que estos casos sean tratados Y que haya justicia para quienes sufrieron este accidente allá en Perú Veamos La hinchada de Barcelona aún se lamenta por la pérdida de varios de sus integrantes Sí, sintiéndolo mucho a los familiares y a todos los amigos y a todos los barcelonistas Que estamos de luto porque aquellos muchachos que fueron a buscar el triunfo allá en Lima, Perú Pero no se pudo, pero ellos perdieron, ofrendaron su vida Bueno, en nombre de Jesús que Dios lo tenga en la gloria Y Dios les perdone todos sus errores y todas sus fallas Unos conocidos, ya que nosotros les vendemos boletos a ellos Este, da mucha pena ¿Quién se los conocían? Claro, sí, porque eran este, que nos compraban los boletos a nosotros Nosotros los ofrecíamos y ellos nos compramos, sí Es una tragedia lamentable porque son los hinchas que fueron a apoyar a Barcelona, a su equipo Y venir y detener un atabú, es una gran tristeza El proceso para que se castigue a los culpables y se indemnice a las víctimas No es nada fácil, según la abogada Tania Zambrano del Comité Permanente de los Derechos Humanos Los hinchas de Barcelona deben dirigirse a la justicia peruana Es la única manera y forma de ellos lograr una iniciación económica de daños y perjuicios Por ser deudos de los muertos y también heridos también de los hinchas de Barcelona Que vinieron de la ciudad del Perú a dirigirse a la ciudad de Guayaquil Aunque el gobierno ha puesto su contingente para repatriar a cuerpos Y tratar de ayudar a los heridos que aún están en diferentes hospitales del Perú Habrá que formar una comisión técnico-legal que represente a las víctimas y a sus familiares Señala la abogada experta en este tipo de casos Nosotros como Institución de Derechos Humanos, Comité Permanente de Derechos Humanos Y sindicales, CEDUS, que nos encontramos ubicados en la ciudad de Guayaquil En las calles Hurtado, 807A, Entrecal, Chistucán Con número telefónico 099-633-6650 Solicitamos a los hinchas del Barcelona Deudos, a los familiares de los heridos también Y también a los dirigentes del Club Barcelona Que se comuniquen con nosotros para poder hacer una asesoría técnica gratuita Para podernos trasladar tanto con ellos y con las personas, los barcelonistas Tanto familiares de los deudos y de los heridos Podernos trasladar a la ciudad de Talara El gobierno peruano ha señalado su disposición en ayudar a que el hecho no quede impune Y que se indemnice a quienes perdieron a sus seres queridos Y a quienes aún permanecen en casas de reposo Hay que investigar también si tenían seguro Si la cooperativa Transportes Divino Niño tenía una especie de un seguro Que tengo a bien conocimiento de que las entidades peruanas de transporte De transportación pública específicamente tienen un seguro Donde indemnizan a las personas en caso de un accidente de tránsito Tienen que investigar eso A su vez también tenemos conocimiento de que en la ciudad de Talara Se encuentra hospitalizado la persona que iba conduciendo Y se encuentra también retenido en la comisaría de Piura Se encuentra detenido el ayudante del conductor Y más adelante, sus bigotes crean controversia Algunos lo critican, otros expresan su admiración Pero a él no les importa Y a sus detractores les lanza besos Parece la Pantera Rosa más bien La Pantera Rosa Y también todo un problema en el centro de Guayaquil Cuando una mujer es atrapada presuntamente por haberse sustraído un celular Hubo de todo, golpes, empujones y exigencias de que devuelva el celular Los detalles en breve, aquí en Carnes Propias Ya volvemos Ancisa, el supermercado de carnes más popular de Guayaquil Le invita a disfrutar del carnaval Adquiriendo espomas y globos a precios de promoción Además, encuentra promociones especiales en artículos de limpieza Y en productos de primera necesidad En el mes del amor y de la amistad Disfrute de las mejores carnes en combo Encuéntrenos en Ayacucho 937 entre 6 de marzo y Guaranda Un maestro pilas, siempre compra en Ferretería Espinosa